Te recuerdo así, tu pelo en libertad Hielo ardiente es diferente a las demás Te recuerdo así, dejándote admirar Intocable, inaccesible, irreal, irreal Fría como el viento, peligrosa como el mar Se toma un beso, no te dejas amar por eso No sé si te tengo, no sé si vienes o te vas Eres como otro sin tomar Fría como el viento, peligrosa como el mar Dulce como un beso, no te dejas amar Fría como el viento, peligrosa como el mar Yo no sé si te tengo, no sé si vienes o te vas Eres como un potro sin tomar Y te lo digo, cantando Oye como suena mi corazón Tú, la misma siempre tú Amistad, ternura que se yo Tú, mi sombra ha sido tú La historia de un amor Que no fue nada Tú, y eternamente tú Un hotel, tu cuerpo y un adiós Tú, me oculta amiga tú Un golpe de pasión Amor de madrugada No existe un lazo entre tú y yo Nada de amores Nada de nada Tú, la misma de ayer La incondicional La que no espera nada Tú, la misma de ayer La que no supe amar No sé por qué Amiga Tú, oh, oh, oh Tan solo tú Solo tú La misma siempre tú Mi condicional Tú eres la misma muchacha de siempre La que no espera nada La misma siempre tú Mi condicional No existe un lazo nada de amores Amiga siempre solo tú La misma siempre tú Mi condicional La misma de ayer La misma de antes No solo tú La incondicional Tú eres para mí la misma de siempre La misma de ayer La misma de ayer La incondicional La misma de ayer Eres para mí lo más bonito que tengo muchacha Incondicional Así Así Ya Síguele, síguele Así Ya Síguele, síguele